Primero creo que la forma de garantizar es la transparencia, la transparencia y el apego a derecho. El gobierno de César José José Pérez 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 ha distinguido por esto y tan es así que cualquier procedimiento que esté en marcha está sujeto del escrutinio público. Respecto al tema de la notaría de familia que mencionas, sí efectivamente ella es una abogada que tiene 25 años de servicio, se ha desempeñado en diversas notarías haciendo ejercicios y prácticas y entiendo que al cumplir con la normativa, al cumplir con los procedimientos, fue aprobada la posibilidad de hacer ese notario y está ejerciendo esto. Tiene total derecho, como tienen otros ciudadanos, y yo haría votos para que esto se quedara de manera muy transparente. Afortunadamente, al día de hoy, esta área ya no depende de gobernación, es una área totalmente independiente y está ajena a mi decisión. También quisiera manifestar que tanto el derecho tiene ella como tienen otros ciudadanos a poder acceder y que serán las autoridades correspondientes quienes lo han determinado y ojalá se respete y se valore. También es esfuerzo, es un tema al que todos pueden tener derecho. ¡Suscríbete al canal!